Cuando nada sale bien Sé que tú eres siempre fiel Confío en tu perfecto plan Sé que tú no me dejarás Si todo está en mi contra Tú nunca me abandonas Mi esperanza está en ti Cristo en ti confío Yo confío Nunca me fallarás Yo confío Cristo en ti Mi historia en ti segura está Sé que tú escribes el final Mis ojos cierro sin temor Confío en tu eterno amor Aun cuando me caigo Contigo estoy a salvo Mi esperanza está En ti Cristo en ti confío Yo confío Nunca me fallarás Yo confío Cristo en ti confío Yo confío Yo confío Nunca me fallarás Yo confío Lo único que sé Tú sabes el porqué En todos los detalles En todos los detalles Eres fiel Aun en la oscuridad Tú no me dejarás Aquí en tu presencia Quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar Lo único que sé Tú sabes el porqué En todos los detalles Eres fiel Eres fiel Aun en la oscuridad Tú no me dejarás Aquí en tu presencia Quiero estar Cristo en ti confío Yo confío Nunca me fallarás Yo confío Cristo en ti En ti Cristo en ti En ti Cristo en ti No perdón No perdón Hey Señor